Eso que la gente estila decir de la comunicación pasa en todas las áreas profesionales. Lo que pasa es que en la nuestra queda en evidencia porque nuestro trabajo es ante las cámaras. Si usted tiene algún objetivo, si tú quieres ser algo, lograr una meta en tu vida, no hay peros ni obstáculos que valgan. ¿Verdad que yo nunca hablo de esa parte de mi vida? Soy un hombre inocente todavía. Y aquí entre tú y yo, ¿cómo era que se llamaba la profesora? María.